muy buen día mi gente sean todos bienvenidos un día más a su canal datero illuminati el día de hoy viernes 23 de diciembre del 2022 un día más de predicciones y pronósticos parley les tenemos cuatro regalos pero ante todo démosle las gracias a dios cada una de las personas que nos apoyan con sus likes y sus comentarios día a día vamos con un pequeño resumen de nuestro regalo del día de ayer donde nos fuimos de 4-3 aciertos y en los planes regular vamos con los regalitos del día de hoy dato número uno de fútbol liga de bélgica el equipo de jen se enfrenta al equipo de stein del ley en este partido nos vamos a quedar con el equipo de jen a ganar jen a ganar dato número 2 nba el equipo de atlanta recibe a detroit en este partido nos vamos a quedar con atlanta a ganar el equipo de atlanta a ganar dato número 3 nhl el equipo de tampa bay recibe al equipo de búfalo en este partido nos vamos a quedar con búfalo y tampa bay a más de 5 puntos entre ambos dato número 4 liga de béisbol venezolana el equipo de magallanes se enfrenta a caribe de anzuategui este partido debes comentar y compartir enviarnos el capture y te enviaremos el regalo estas fueron nuestras ganancias del día de ayer cobramos el plan básico plan nhl plan nba y plan nfl le damos también la bienvenida a las 10 personas que se afiliaron a nuestros planes el día de ayer muchísimas gracias por su confianza recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes escribe al más 51 921 487 932 y coméntanos que te gustaría que regáramos al vídeo muchísimas bendiciones para hoy recuerda dejar un comentario y tu like bendiciones ae Gracias.